¿Qué es el CAME? CAME es una entidad gremial empresaria con más de 60 años de vida que agrupa a más de 1.580 cámaras, federaciones y confederaciones de comercio, industria y economías regionales del mundo PYME. Tenemos una estructura netamente federal, está compuesta en un 80% por representantes de cámaras del interior del país y eso nos nutre de muchísima información de lo que pasa en el país y defendemos los intereses de las PYMEs y ayudamos a mejorar la situación de las PYMEs a través de una serie de herramientas que tenemos. Soy empresario PYME desde hace muchos años, hace más de 33 años que empecé con mi empresa. Tengo dos empresas en la actualidad, una empresa se llama Tradefin, hacemos equipamientos por la industria del gas licuado de petróleo, instalaciones, diseños de plantas, fabricación de plantas y vendemos en el mercado nacional e internacional. Con respecto a la ley PYME, que creo que es uno de los temas que a nosotros particularmente, tanto desde CAME como a nivel empresario, siempre hemos venido reclamando la necesidad de que exista una ley PYME. La verdad que creemos que es una ley muy beneficiosa para el sector, que es un proyecto que trasciende un gobierno, porque es un proyecto que marca un eje, que es el eje de defensa de las PYMEs. Las PYMEs damos el 70% del empleo privado en la Argentina. Uno de los puntos más significativos en lo inmediato es el poder utilizar el 1,2% de impuesto al débito o crédito bancario, más comúnmente conocido como el impuesto al cheque, se puede utilizar como pago a cuenta de ganancias, que antes eso era algo que se perdía. La eliminación de la ganancia mínima presunta, que era también un impuesto a cuenta de una supuesta ganancia y las PYMEs, como sabemos o saben, están siempre con el dinero justo y estos anticipos nos generan un descalce a veces financiero. Otro punto muy importante es poder pagar el IVA a los 90 días, porque muchas veces estamos pagando IVA antes de cobrar las facturas de nuestras ventas. Entonces eso también nos genera un cierto alivio. El hecho de poder pagar, digamos, desgrabar el 10% de las utilidades reinvertidas en bienes de capital. Esto creemos que es muy importante, porque no es lo mismo que una empresa se lleve el dinero a un colchón a que lo invierta en la fábrica y entonces premiar a aquel que lo reinvierte nos parece una muy buena medida. Mi nombre es Ernesto del Burgo. Yo pertenezco, soy la tercera generación de una PYME que hemos trabajado los últimos 105 años en mi familia y editando revistas hace 55 años. Estamos básicamente en tres rubros, en el rubro textil, en el rubro deportivo, en el rubro salud. Las revistas que hacemos son tres puntos y seguidos, que es la revista Madre, es una revista que está en lencería, cosetería y medias. Tenemos toda la cadena de valor hasta llegar a ese famoso público final que recibe de la mejor manera nuestros productos. Tenemos también una revista del rubro ropa externa y tenemos otra más del rubro deportivo. Estamos en todas las casas de deporte del país. Nosotros hoy estamos llegando básicamente a 37.000 puntos de venta. Las leyes que han hecho de PYMEs la verdad han sido muy valoradas por el sector nuestro y más en el punto que me toca a mí como persona y como grupo de trabajo. Trabajamos mucho con distintas cámaras, trabajamos mucho con CAME y estamos dentro del proceso industrial de lo que es la parte CAME Industria y la parte CAME Comercios con todos los centros comerciales de todo el país. Es lindo cuando un visitante de cualquier lado, de nosotros mismos, va a nuestras calles y se encuentra con los comercios y con los productos que nosotros vamos haciendo. Creo que eso es un poco el camino al que nosotros queremos apuntar como PYME. Es muy importante inscribirse en el registro para poder tener los beneficios. Sabemos que hay casi unos 800.000 PYMEs en Argentina y prácticamente la mitad están inscriptas. Entonces, tal vez desde acá que tenga esta oportunidad de invitar al resto de las PYMEs, colegas, que se inscriban en el registro porque van a poder acceder a los beneficios. Y otro de los puntos importantes también es pedirle a las provincias que adhieran a la ley. Van a tener la estabilidad fiscal que contempla la ley y las PYMEs que están en esa provincia a nivel de impuestos provinciales. Dos puntos que uno recientemente acaba de anunciar el presidente Macri y el ministro Sica que va a ser reglamentado, que es el artículo 10, que tiene que ver con las ciudades de frontera, generarle algún tipo de beneficio impositivo. En este caso se trata de una baja, según lo que se anunció, una baja de los aportes patronales para 120 ciudades de frontera. Todavía queda por reglamentar el artículo 11, que tiene que ver con beneficios fiscales por lo que son economías regionales. Así que ojalá que eso también se reglamente pronto para que las economías regionales que tienen tantas asimetrías por la distancia puedan lograr los beneficios que da esta ley que, repito, es muy importante. Nosotros nos incorporamos a la ley PYME y realmente, a ver, sinceramente, históricamente uno está acostumbrado a que es autosuficiente. Nosotros las PYMES estamos acostumbrados a que seamos todos nosotros, nos compramos y nos vendemos, como que estamos de los dos lados del mostrador y estamos sinceramente acostumbrados a un estado ausente, un estado fantástico que no ha hecho nada por nosotros y de repente, encontrarnos con un intercambio y con la ley PYME nos dio un aire de que, bueno, que estaban de alguna manera pensando una posibilidad de que a nosotros nos pueda aliviar o beneficiar en este momento y para todos los momentos. Como consejo, no sé si uno puede dar un consejo o puede contar una experiencia. A nosotros nos pagan por ser felices, nosotros amamos lo que hacemos y cuando uno tiene un emprendimiento, lo primero, lo más importante, sobre todo en la Argentina, tenés que sentir realmente mucho el valor de tener un emprendimiento.